En anteriores vídeos has aprendido ya diferentes teorías de la motivación. Espero que te hayan gustado. Si las quieres recordar, sabes que las tienes aquí arriba. En este te voy a hablar de las principales diferencias entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. Son los dos tipos principales de motivación que hay y todo coordinador, director o personas que tengan gente a su cargo deberían de conocer esta diferencia. Si la quieres aprender, quédate porque comenzamos. El primero de los tipos de motivación es la motivación extrínseca. Es ese tipo de motivación que proviene de elementos externos al trabajador y que influyen directamente en su motivación. Si piensas en algún elemento externo que influya sobre su motivación, seguramente llegarás a la conclusión de que uno de los más importantes es... eso es, el salario. En función del salario que recibe, el trabajador o trabajadora va a estar más motivado o más desmotivado. Si siente que está bien pagado, tendrá una motivación extrínseca más alto. Si siente que está mal pagado, entonces la motivación va a ser un poco más baja. Pero no es sólo el salario que influye de manera extrínseca en su motivación. Es cualquier otro beneficio que provenga de fuera. Por ejemplo, tengo un muy buen amigo que trabaja de comercial para una empresa y me comenta que está muy satisfecho porque la empresa le pone un coche de empresa, le pone también un portátil de empresa, un teléfono móvil de empresa, le cubre las dietas, tiene incluso una tarjeta del banco para cubrir algunos gastos más allá de los habituales, la empresa le cubre la guardería de su niño pequeño, los libros de su hijo mediano, la universidad, lo que es la matrícula de la universidad de su hijo mayor... y todo esto son beneficios externos que contribuyen a que ese trabajador esté más motivado. Es una motivación extrínseca. Por otra parte, tenemos la motivación intrínseca, que es aquella que proviene del propio trabajador. El trabajador está motivado en función de qué? Pues de estos elementos. Del disfrute por hacer el trabajo en sí, del desarrollo personal que le provoca o le produce generar o hacer el trabajo, del aprender cosas nuevas, del disfrutar del día a día, del disfrutar de la relación con los compañeros, del disfrutar de las cosas que va aprendiendo, que va construyendo, que va logrando de las metas y objetivos tanto personales como para la empresa que va alcanzando. Y ese disfrute personal por hacer el trabajo es la motivación intrínseca. Como puedes entender, la motivación extrínseca normalmente hay que ir renovándola continuamente, porque cuando uno se acostumbra a eso, deja de ser un elemento motivante. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario determinado, al cabo de un año o de dos años, ese trabajador va a necesitar una motivación extrínseca cada vez mayor para mantener ese nivel de motivación vinculado con elementos externos. Sin embargo, cuando la motivación es intrínseca, no se necesita el estar ahí insistiendo continuamente desde fuera, porque es el disfrute del propio trabajador por realizar un trabajo bien hecho lo que le mantiene motivado. El seguir notando que su trabajo es una fuente de realización personal. Si tú en tu empresa tienes equipos que notas que disfrutan haciendo lo que están haciendo, eso significa que tienes un equipo con una alta motivación intrínseca. Si tienes un equipo que va a trabajar solo porque le pagan y ya está, que no se sienten ni realizados ni disfrutan, a veces incluso están amargados con el trabajo, significa que tienen una motivación más bien extrínseca. Lo ideal en las empresas es que el estilo de gerencia o de dirección tienda a buscar trabajadores que fomenten esa motivación intrínseca, buscando ese gusto por el aprendizaje, por desarrollarse, por alcanzar las metas tanto personales como las metas de la empresa. Y está en tu responsabilidad como director o directora de un equipo de trabajo el fomentar esta motivación intrínseca. A lo largo de los años, en diferentes empresas he escuchado a mucha gente decir, ay pero yo ahí no puedo hacer nada porque eso depende de cada uno, si no les gusta su trabajo que voy a hacer, si solo vienen a trabajar por el dinero que voy a hacer. Y sí que puedes hacer cosas y he visto a gente que las ha hecho y ha encontrado resultados grandiosos. Una de las cosas que puedes y debes hacer es comunicarle a tu equipo la importancia que tiene su eslabón en la cadena, es decir, el trabajo concreto y específico que cada uno hace para generar esa cadena que lleva al resultado final. Y debes de trasladar la importancia que tiene cada uno de esos elementos para lograr el objetivo final. Cuando refuerzas esa importancia de cada una de las tareas, por más pequeña o más minúscula que sea, y la gente se siente parte de la totalidad de los objetivos de la empresa, entonces la motivación intrínseca aumenta. Quizás conozcas esa historia de un señor que iba caminando por Santiago de Compostela y en un momento se encuentra con un hombre que estaba junto a unos bloques grandes de piedra y le pregunta, señor, ¿qué es lo que usted hace aquí? Y este señor le contestó, pues estoy poniendo estos bloques unos al lado de otros y luego le pongo una poca masa por encima y le pongo a continuación otros bloques por encima. Digo, ah, bueno, de acuerdo. Siguió caminando este señor y muy cerquita se encontraba otro señor junto a unas piedras también grandes y le preguntó, señor, ¿usted qué está haciendo? Y este segundo señor le dice, pues estoy colocando estos bloques uno al lado del otro, luego le pongo una masa por encima, otros bloques encima con un poco de masa y estoy levantando esta pared. Gracias a eso me pago el sustento y el de mi familia. Yo, bueno, pues ya, muy bien. Y este señor siguió caminando y muy cerquita encontró a otro señor que también estaba con unos bloques de piedra y le pregunta, señor, ¿usted qué está haciendo? Y este señor levantó las manos hacia el cielo y dijo, ¿no lo ve? Estoy construyendo una catedral. Esta historia nos tiene que hacer pensar cuál de los tres trabajadores haciendo lo mismo tiene una motivación mayor y nos debe hacer pensar cuál es el motivo de su motivación y quién es el responsable de esa motivación en concreto. ¿Lo ves? Seguramente llegues a la conclusión de que el responsable es aquella persona que le transmitió la importancia de su trabajo de cara a conseguir el resultado final. Entonces está en tus funciones el motivar a tu equipo gracias a acciones como estas, como transmitir el resultado final y darles tareas o encomendarles funciones que tengan sentido para ello. Y no hagas como cuenta ese otro cuento que sucedía en la Edad Media en los monasterios, cuando el responsable del monasterio le pedía a los monjes que estaban allí alojados que trazarán surcos en los huertos para hacer plantaciones. Y cuando tenían un campo lleno de surcos, en lugar de pedirle que plantaran cosas, le pedía a los monjes que taparan de nuevo esos surcos. Lo que estaba buscando aquí es lograr una obediencia total, una sumisión total a sus órdenes por parte de esos monjes. Desde luego, si esto se lleva a cabo en una empresa, encontrarás de manera instantánea una desmotivación total. Sí, acatan tus órdenes, hacen lo que tú le pides, se vuelven tremendamente sumisos, tu equipo, pero la desmotivación es grandísima. Y a pesar de que lo primero que se te venga en la cabeza es, no, no, esto no se hace en las empresas, esto no se hace en mi empresa. A lo largo de los últimos 20 años he visto centenares de empresas que llevaban a cabo sus trabajadores, funciones, que decían, esto creo que no sirve para nada. Mira, una de las en las que estuve trabajando hace ahora casi 16 años o así, me llamó mucho la atención porque esta era concretamente una empresa de fuerza de ventas, que son las empresas que tienen equipos comerciales y esos equipos comerciales van por las casas, llamando a las casas para vender algún tipo de producto o de servicio. Cuando yo estuve trabajando en esta empresa, lo que hacían los comerciales era vender gas natural, entonces trataban de que las familias les contrataran gas natural, que era un tipo de servicio en concreto. Después de esta jornada laboral de cada uno de los vendedores, todos ellos, hacia las 8 de la tarde, volvían a la oficina y la encomendación que tenían era enviar por fax los contratos que habían conseguido ese día para la central de Barcelona, para que por la noche estuvieran todos los contratos nuevos en su central de Barcelona. Lo que sucedía en la oficina es que a las 8 empezaba a haber una cola en el fax para que todos pudieran ir pasando los contratos que habían conseguido ese día. Esa cola hacía que el último de la cola enviase sus faxes a veces a las 10 de la noche, porque tenía que esperar como dos horas a que fuese su turno para el fax. Y yo le comenté al encargado en ese momento, oye, ¿por qué no le compráis un escáner a cada vendedor y que ese vendedor cuando termina su jornada se vaya a casa, lo escanee y envié por correo electrónico esos contratos nuevos? La central de Barcelona los estaría recibiendo y ellos ganan un beneficio grandísimo en efectividad, en tener más tiempo para ellos, en no perder dos horas aquí haciendo cola, y el resultado es el mismo, por no hablar del ahorro económico que supondrían faxes. Que yo estuve calculando lo que se estaban gastando en faxes y eran alrededor de 1200 euros al mes, lo equivalente en la actualidad a eso. Si te fijas, era un gasto económico y una pérdida de tiempo. Y el gerente no hacía más que poner pegas a estas ideas de, es que le voy a tener que enseñar a la gente a utilizarlos, y no era más que poner pegas. Si os dais cuenta, esto era decirle a la gente ven a hacer surcos y los tapamos porque aquí el que manda soy yo, y así recojo vuestra obediencia. Entonces, como ves, está mucho en tus manos fomentar la motivación intrínseca. Te invito a que pienses maneras en las que tú mismo, tú misma, puedes fomentar esa motivación por el disfrute por el trabajo, por hacer las cosas que hace cada uno de tus trabajadores, y eso repercutirá no sólo en su satisfacción, sino también en su rendimiento. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo, te invito a seguir viendo el resto de los vídeos y que tengas un magnífico día. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!